Para nosotros es una gran alegría, sobre todo teniendo en cuenta lo que yo siempre digo, el esfuerzo de los diferentes clubes de la provincia de Misiones en lo que hace a generar la posibilidad del encuentro de los jóvenes, de los chicos. Esto es un esfuerzo enorme, porque en momentos de mucha dificultad, nosotros del Estado algo acompañamos, pero que ellos puedan seguir remándola, a nosotros nos ponen muy felices, eso significa que tenemos una provincia donde el bien común prima como gesto de todas las personas. Por eso hoy, en esta cuarta edición, es el cuarto año consecutivo que cuando estuvo la idea dijimos, vamos a ayudar y vamos a acompañar. Y acá estamos, ayudando y acompañando con infraestructura del Estado provincial, porque muchos lugares donde van a dormir los chicos los ponemos nosotros, ayudando y acompañando con algún recurso, que no es un gasto, es una inversión muy importante, porque en estos tiempos donde muchas actividades de esta en la Argentina no se realizan, acá en Misiones, con la iniciativa de los clubes se pueden hacer. Y así es mucho más fácil. Esta interacción de la sociedad con el Estado nos permite a nosotros estar presentes en este tipo de eventos que van a crear a muchos jóvenes. ¿El terramio económico también se realiza a otros puntos de la provincia de Misiones a partir de este tipo de eventos? Sí, sí, claro. Tiene que ver también con el movimiento de la gente. Estos chicos no vienen solos, vienen con sus padres. Hay consumo, hay un mejoramiento de la economía regional, pero es lo de menos. Acá lo más importante es la conjunción de trabajo en los valores que se inculcan en un campo de juego y lo que le hace directamente el deporte. Por eso queremos ayudar, queremos acompañar, como lo hicimos siempre, ¿no? Desde nuestra humilde posición y con muchas más ganas que otra cosa, estamos acá hoy y ya lanzando esta cuarta edición que va a ser muy importante. Como usted lo decía también, para usted, recuerdo también de deportivo, de haber pasado, haber jugado también al futsal en un club que tiene mucho que ver con eso. Sí, siempre lo remarcamos y lo recordamos, que estos son clubes con mucha historia reciente. Mucha historia reciente. Y esa historia reciente, cuando uno tiene la oportunidad de estar en los lugares de decisión, no la debe olvidar y debe fortalecerlo. Porque nosotros sabemos lo que es salir a jugar a otros lugares, nosotros sabemos lo que es caminar la provincia, nosotros sabemos también que organizar algo de estas características requiere de enorme responsabilidad. Ustedes saben la responsabilidad que es para un club que vengan cientos y cientos de chicos menores de edad a jugar un campeonato. No cualquiera toma la decisión de hacerlo. Y esa decisión debe ser acompañada también con la responsabilidad del Estado de ayudar y de acompañar. ¿Qué le da eso salir del protocolo y encontrarse así en los eventos deportivos o en otros eventos también directamente con la gente? Para mí es muy importante. Yo siempre digo que va por un mismo camino y tiene que ver con dos cuestiones. La primera es la cuestión humana del reconocimiento de la gente. Uno reconoce a la gente porque nos ayudan, nos acompañan todos los días. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la vida normal y común que uno lleva, por un lado. Por otro lado también, tiene que ver con el hecho de sentir lo que la gente también siente. Las mejores decisiones desde la política institucional se toman al lado de la gente. Yo siempre digo que si estamos en este lugar y venimos a este lugar y miramos algo acá, lo más probable es que cuando lo queremos resolver, lo resolvamos al 100%. Porque lo estamos viendo, porque estamos cerca. Cuando vos estás en otro lado y te van y te cuentan, capaz que le resolvés la mitad. Siempre al lado de la gente, siempre al lado de quienes necesitan, vas a tomar las mejores decisiones. A veces la vas a cumplir a todas y otras veces no. Pero si estás lejos, lo más probable es que te equivoques más veces que las veces que acertés en la decisión. Así que esa es un poquitito la idea nuestra de caminar la provincia y de estar en la mayoría de los eventos acompañando.